Bueno, recién hablábamos con Juan Pablo Martignone, muy superficialmente por sobre el tema político, más bien un técnico Martignone, vamos a hablar de política con una de las personas importantes del ala del PJ que tiene el oficialismo municipal, como es Gustavo Trindade. ¿Cómo le va Trindade? Buena mañana de jueves. ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bueno. Evaluación, primero. Bueno, fue realmente una sorpresa los porcentajes que se obtuvieron en las PASO, no desde nuestro espacio que estábamos en el porcentaje que se manejaba, esperado, sino el porcentaje que se obtuvo el frente de todos, no existía en ninguna encuesta ni en ningún cálculo. Creo que fue una ola nacional que sin duda hubo un voto bronca o castigo, como se le quiera llamar, hacia algunas medidas del gobierno, y bueno, que eso tendrá que rever y revertir el gobierno nacional. Nosotros, en cuanto a lo que corresponde a Pilar, nos queda salir a contarle a la gente por qué tienen que seguir acompañando al intendente de Bucoté y qué es lo que queremos para Pilar nosotros. Y estoy totalmente confiado que se va a revertir esta situación para octubre. Así que estamos solamente ahora reorganizando estrategias, viendo de qué manera salimos a contarle a cada vecino de Pilar. Y sin ninguna duda esto se va a revertir, no solamente porque es un deseo nuestro, sino porque está dentro de la lógica. Nadie quiere volver al pasado, hacerle entender a la gente de que el intendente de Bucoté gobierna para Pilar y no tiene absolutamente o no puede hacer demasiado o influir en la economía nacional. Bueno, dos cosas. La primera, usted decía recién que más o menos mantuvieron el nivel histórico de los votos, 32, 33, por ahí, de las primarias anteriores, ¿no? También hay que tener en cuenta que no hubo ningún tercero en discordia. Exacto. Simplemente. La tercera fuerza tuvo una performance muy baja realmente. Sí, muy pobre. Pero de todos modos, históricamente, Nicolás vino revirtiendo estos porcentajes. En el 2015, cuando fue electo intendente, en la primaria sacó el 29%. Así que esto no es una cuestión de espanto para nosotros. Y sabemos también que hay un montón de gente que votó en un apaso donde sabe que no se jugaba a la intendencia y votó la boleta que quería votar a nivel nacional. Pero cuando el voto tiene que ser pensado para saber a quién quiere el intendente, la historia cambia. Ahora, seguramente ya lo han pensado, lo han venido analizando, y la pregunta sería si es que me puede responder, porque esto tiene que ver un poco también con la estrategia de ustedes, ¿no? Pero digo, ¿cómo se hace para desenganchar del ánimo de la gente lo nacional con lo municipal? Es decir, que lo munícipe no está directamente conectado con esto que está a la vista de todo sucediendo en estos días, por ejemplo. Mirá, eso creo que no es una estrategia privada ni secreta, es una estrategia totalmente pública. Nosotros tenemos que salir solamente a mostrarle a la gente qué es lo que se ha logrado en este gobierno municipal, inclusive teniendo en contra un panorama de crisis económica. Hemos logrado muchísimo más de lo que se ha logrado en los últimos 30 años. Entonces, digo, que es un trabajo arduo, sí, imposible, no, para nada. Es solamente que cada uno de nuestros referentes barriales le pueda contar a su vecino, le pueda contar a su familia el por qué tenemos que acompañar esta lista local. Aseguida de las cuestiones nacionales. Entonces, de acá no hay secreto, no tenemos que ponerle 500 pesos en el sobro a nadie y no tenemos que ir a contarle qué es lo que se hizo durante todo este tiempo. Tenemos mucho para mostrar. Repasaron, digamos, los sistemas, por ejemplo, alguno puede haber fallado, caso fiscalización, entre otros. Digamos, puntualizaron cosita por cosita todo lo actuado el pasado domingo. Mirá, más que falla propia, creo que hubo excesos ajenos. Creo que los que no vamos a hablar hoy, porque la verdad que no vale la pena llegar sobre la leche derramada, nosotros quisimos tener una fiscalización adecuada a la ley, así no lo habían hecho otros. Quisimos tener una elección totalmente transparente y en paz, así no lo habían hecho otros. Así que no tenemos mucho que rever eso, sino si lo que tenemos que rever es de qué manera vamos a contarle a la gente, porque evidentemente no hemos llegado a la población con la información necesaria. creo que del lado comunicacional nuestro no se ha trabajado como corresponde para que esto suceda, así que tendremos que rever esa estrategia de comunicación para contarle a la gente qué ha pasado en Pilar todos estos últimos tres años y qué ha pasado en Pilar los últimos 30 años. Entonces, creo que es una falla, si tuvimos una falla, es no poder comunicar como corresponde al pueblo qué es lo que pasó todo este tiempo en el distrito. Bien, intuyo, digamos, la intención, la idea de hacer una campaña más al estilo peronista, ¿no? Usted me puede confirmar o en todo caso me niega esto. Nos hemos propuesto eso, vamos a hacer una campaña más territorial, más barrio por barrio, más casa por casa, pero también creo que sí al estilo de la usanza de la militancia tradicional, pero sin volver al puntero que sale a buscar clientes políticos. Nosotros queremos captar votos que se entusiasmen con lo que está sucediendo en Pilar. Y la verdad que tenemos para contarle mucho a la gente y para que se entusiasmen realmente. Entonces, no me hace falta otra cosa que salir a transpirar la camiseta, ponerle el corazón, lo que haya que poner, las ganas, el esfuerzo, el último esfuerzo, para poder revertir los ocho puntos que hacen falta para que nosotros sigamos proyectando un futuro mejor para los pilarenses. El intendente está intacto y creo que con más fuerza que antes. Esto nos pone a nosotros en una posición de no poder bajar los brazos y de salir todos los días a revertir esta historia, aunque sea caminando y convenciendo al vecino como oro a uno, pero somos muchos los pilarenses que no queremos volver al pasado. Trindade, usted es consciente que, creo, que en sus filas, entre las filas del oficialismo, hay gente que en realidad le juega en contra, gente, digo, que se supone pertenece al oficialismo, pero que está trabajando para otro sector. Sí, a ver, siempre lo he sabido. El autorón decía que era menos tóxico un enemigo que un traidor. Nosotros sabemos que siempre hay traidores dentro de la fila, pero no tenemos animosidad de atacar a nadie. Lo que sí sabemos es que, como buenos peronistas, por lo menos los que venimos del peronismo, podemos preparar el amigo todo. Bien, por último, ¿la campaña tiene alguna fecha de partida estipulada o ya están en la misma? Estamos en un proceso de armar la estrategia, de ver resultado por resultado, mesa por mesa, y de ahí una vez que tengamos todo armado, que nuevamente nos verán casa por casa, visitando a los vecinos piladenses para pedirle que nos acompañen. Estamos escuchando al presidente del Consejo Deliberante de Pilar, Gustavo Trindade. Trindade, que siga usted muy bien, que tenga una buena jornada. Muchísimas gracias a usted, igualmente. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. El primero de la mañana, 100% periodismo.